¿Qué es la metodología? ¿Qué es la metodología? ¿Qué experiencia tuvo la Argentina en materia de planificación de derechos humanos? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es la metodología? ¿Cuáles fueron los aportes que nosotros tuvimos tanto a nivel internacional como a nivel nacional que obviamente fueron los que guiaron la metodología del plan? En primer lugar, a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones internacionales, como bien se dijo, el programa y la declaración de bienes de 1993, que es la que insta a la Argentina a elaborar su plan nacional, pero todos los relatores, las relatorías que tuvo la Argentina, así como los órganos de control del sistema de Naciones Unidas, todos esos insumos y esos documentos fueron los que a nosotros nos permitieron definir estos cinco ejes del plan. Obviamente, también la agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, con los 17 objetivos fijados por Naciones Unidas para las 179 metas, también fue otro de los aportes internacionales. Respecto de los aportes nacionales, nosotros lo que hicimos, una vez definida la metodología, hicimos lo que denominamos una ronda de consultas, tanto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los gobiernos provinciales y a las organizaciones de la sociedad civil para recibir unos aportes. Y el principal canal de diálogo que tuvimos para todo el proceso previo de la elaboración del plan fue lo que tiene el Ministerio de Justicia, que es el programa Justicia 2020, que es una plataforma participativa. Dentro de los ejes que tiene esa plataforma, uno fue el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y eso nos permitió a nosotros recibir todos los aportes de la ciudadanía. Este Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, además de ser obviamente una demanda que teníamos de órganos internacionales, también va en línea con lo que son las 100 metas de gobierno que se fijó el gobierno nacional. Dentro de ellos la meta 69 es la vinculada con derechos humanos y por tanto este plan viene también a trabajar en línea con esas 100 metas de gobierno, así como los ODS. Incluso nosotros lo que hicimos con los ministerios es armar, no lo voy a aburrir con temas metodológicos, pero una matriz que cruzara justamente tanto las 100 metas de gobierno con las agendas que tenían los ministerios en los ODS y el Plan Nacional, porque obviamente esas agendas iban a estar en diálogo. De ese proceso derivó este plan que, como bien se dijo, son 243 compromisos de acción concreta en materia tanto de promoción como protección de derechos humanos con metas concretas a cumplir al 2020. Solamente para repetir, este plan tiene cinco ejes, el primero que es inclusión, no discriminación ni igualdad, seguridad pública y no violencia, el tercero memoria, verdad y justicia y políticas reparatorias, el cuarto acceso universal de derechos y el quinto cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. A su vez nosotros hicimos un trabajo técnico de cruzar lo que fue el último examen periodo universal que tuvo la Argentina el año pasado. Este plan fue presentado directamente por el presidente en la Casa del Bicentenario de Diciembre del año pasado y posterior al examen periodo universal lo que hicimos fue cruzar lo que fueron las recomendaciones que se hicieron a la Argentina en ese examen y los compromisos que están asumidos en el Plan Nacional. Obviamente con la hipótesis de que obviamente esos compromisos y esas recomendaciones se iban a cruzar y por tanto poder trabajar en línea en que en la medida que vayamos cumpliendo los compromisos que ya asumió la Argentina dentro del plan, también estamos cumpliendo los compromisos que los diferentes países realizan a la Argentina en ese examen. Solamente a modo de ejemplo, en el último examen periódico se recomienda a la Argentina concluir con el estudio sobre la propiedad de las tierras ocupadas por los pueblos originarios y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos tiene como objetivo culminar los reglamentos territoriales y técnicos catastrales para las comunidades. Otro de los compromisos tiene que ver con que se le hicieron a la Argentina en el último examen periódico universal fue establecer lo que es el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, que era una deuda también que tenía la Argentina. Hoy podemos decir que ese compromiso está cumplido, que está constituido el Comité Nacional para Prevención contra la Tortura. Otra de las recomendaciones tiene que ver con adoptar medidas para reducir el almacenamiento de los centros de reclusión y mejorar las condiciones de estas. Y un compromiso dentro del plan que asume el Ministerio de Justicia tiene que ver con la modernización de la infraestructura del alojamiento de los servicios para intenciones. Otra pata muy importante del plan tiene que ver con un capítulo que hay respecto de todo el tema de políticas vinculadas con igualdad de género. Eso es una recomendación que se le hizo a la Argentina en el último examen respecto a este tema. Y dentro del plan nacional hay un capítulo específico vinculado no solamente con acciones de capacitación y asistencia técnica en todo lo que tenga que ver con el plan nacional de erradicación de violencia contra las mujeres y fortalecer esas políticas, sino que hoy el INAM está trabajando en lo que es el plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos, que es también un compromiso dentro del plan nacional de derechos humanos. Eso solamente a modo de ejemplo. Contarles también que estamos trabajando ya en la implementación y el monitoreo de este plan. Este plan es del 2017 al 2020, por ende ya a fin de este año vamos a poder tener un primer informe de avance. Y lo que hicimos fue en línea con lo que Argentina está trabajando respecto a lo que es gobierno abierto y la alianza de la Argentina con el gobierno abierto. Estamos trabajando en la misma plataforma que es el Ministerio de Modernización, que monitorea su plan, su tercer plan de acción en gobierno abierto. Y esta plataforma que es una plataforma abierta y pública, el plan ya está todo cargado en esa plataforma y eso es lo que nos está permitiendo que cada ministerio vaya cargando sus grados de avance de cada uno de los compromisos. Solamente para repetir lo que ya se explicó, a su vez estamos trabajando en una agenda federal del plan nacional de acción en derechos humanos en virtud del estado federal que tenemos. Nos parece muy importante en la Secretaría trabajar en la adhesión de las provincias a los ejes del plan nacional y no solamente la adhesión sino que en esas cartas compromisos que firma el secretario con el gobernador o la gobernadora instan a los gobiernos locales a iniciar las acciones para la elaboración de planes locales de derechos humanos. Eso para nosotros, a su vez desde la dirección, acá está parte del equipo, una vez que se firma la adhesión al plan, nosotros hacemos una jornada de capacitación, y asistencia técnica para que las provincias a partir de los diagnósticos locales puedan elaborar sus planes locales de derechos humanos. Estamos avanzando con varias provincias, algunas esperamos a fin de año ya tener un primer borrador del plan y como bien se dijo ya son 13 las provincias que firmamos. Y por último hay varios de los compromisos del plan que ya están cumplidos a esta fecha y solamente para mencionarles los más importantes, está creado ya el registro de transfemicidios y crímenes de odio, creamos un archivo de memorias de la diversidad sexual, que era un compromiso del plan y hoy ya estamos trabajando en ese archivo, el programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, que es un compromiso del Ministerio de Justicia, ese ya está cumplido y está avanzando, la adhesión al diseño internacional afrodescendiente, que era un compromiso del plan y hoy ya está adherido, y hoy ya estamos trabajando en la creación de un programa nacional. Bueno, como les decía, la integración del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura, la Convención sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que hoy ya está ratificada y es un compromiso del plan. Creamos el primer Centro de Encuentro Cultural para Migrantes y Refugiados, en Ciudad de Buenos Aires, eso fue un compromiso, hoy ya está creado y estamos trabajando en poder crear, impulsar la creación de otros, otras ciudades del país. Programa la Ley 26.160, que es la de relevamiento de territoriales, fue un compromiso del plan y hoy ya está cumplido. Y el Comité de Educación. Bueno, eso era más que nada contaros un poco cómo fue la metodología, cómo estamos trabajando en la implementación, obviamente es importante también poder tener estas instancias, presentarlo en ámbitos fuera de lo que es el Poder Ejecutivo, para empezar a tener, obviamente, observaciones, recomendaciones, lo presentamos ante las oficinas de Naciones Unidas acá en la Argentina, que nos hicieron varias devoluciones críticas constructivas, como bien decía Claudio, esto es una hoja de ruta, ya estamos pensando, el año que viene, en empezar a diseñar el segundo plan, y por lo tanto todas las críticas o comentarios que tengan, obviamente son bienvenidas.